Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros Daniel Legarda, ex ministro de producción, comercio exterior y pesca, para hablar del acuerdo comercial con China, el TLC con China que ya recibió seis votos de la Comisión de Relaciones Internacionales recomendando que el pleno de la asamblea apruebe el tratado de libre comercio entre Ecuador y China. Esto, TLC, es una buena noticia, Daniel, buenos días. Milton, Verónica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo también a toda su audiencia y un feliz año en este dos mil veinticuatro. Efectivamente, creo que es una buena noticia para iniciar el año. Primero, por lo que representa en términos de beneficios el poder tener una herramienta como un acuerdo comercial con China, que es hoy por hoy nuestro mayor socio comercial. Lógicamente, esto por el Ecuador, por el gobierno, en horabuena, porque también es una muestra de continuidad de la gestión que se vino realizando desde la administración anterior y de la asamblea, porque he estado siguiendo también el manejo en la Comisión de Relaciones Internacionales. Fui invitado por la Comisión de Relaciones Internacionales el día martes, y también ha habido un manejo con altura, ¿no? Con distintos puntos de vista, pero que finalmente ha primado ese espíritu democrático y también la visión técnica de los beneficios que tiene este acuerdo, por eso el informe es altamente favorable. Ahora, se necesitan 70 votos en el pleno para que sea aprobado. ¿Hay dudas de que se lo apruebe? ¿Hay alguna posibilidad de que alguien se oponga? Bueno, habrá que revisar un poco la información que se tiene ya a nivel del análisis político de las bancadas. Debo mencionar que en el informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, las bancadas que forman parte votaron a favor, a excepción de la bancada de la Revolución Ciudadana, que mostró su abstención con tres, los tres miembros de esa bancada también. Y de alguna forma yo fui un poco enfático en mi presentación también en señalar algunos puntos de por qué deberían también apoyar este acuerdo comercial. Sobre todo desde el punto de vista de la visión de esa bancada, pero sobre todo por el beneficio del país. Y es ahí en donde quisiera hacer un poco de énfasis también, Milton, porque son algunos datos técnicos. Yo fui a exponer como ex autoridad de comercio exterior de producción desde un punto de vista técnico, más que político, de recomendaciones de política pública, pero no de política partidista como tal. Y claro, empecé mencionando, sí, este es un un acierto importante del del expresidente Guillermo Lazo en haber hecho una negociación, acercarse con China para por haber tenido la perspectiva de lo que China va a representar para el país en términos de comercio y por hoy, insisto, es nuestro principal socio comercial no petrolero desde el año dos mil veintidós y la potencialidad que existe de crecimiento allí, sobre todo para nuestras exportaciones, es muy grande también. Y le señalé también en el año dos mil seis, la asamblea nacional de ese entonces, dos mil dieciséis, perdón, aprobó abrumadoramente el acuerdo comercial con la Unión Europea y el partido de gobierno de ese entonces, que era en ese entonces alianza país del partido gobierno de el expresidente Rafael Correa, lo apoyó también abrumadoramente. Y hice una comparación del acuerdo con la Unión Europea con el acuerdo con China, de su contenido técnico, del balance de la negociación y del resultado. Y resulta, les mostré datos técnicos sobre a toda la comisión, que el resultado de la negociación para el tema de acceso a mercados, que son productos, bienes, ¿no es cierto? En la Unión Europea con China, el resultado de la negociación con China es mucho más flexible, tiene mucho más espacio de reserva para el Ecuador que el acuerdo con la Unión Europea. Ellos creen que no. Hubo algunas críticas respecto a que se ha negociado mal, entonces bajo esa misma óptica, el resultado es incluso mejor, bajo la óptica que ellos califican, el resultado es mejor que el de la Unión Europea. Y el impacto que puede generar, porque también mostré el impacto que en su momento se tenía de los estudios técnicos respaldados por organizaciones internacionales de la Unión Europea con China. Y resulta que el impacto positivo que puede generar, por ejemplo, en el crecimiento en el PIB, la Unión Europea aportaría un crecimiento de 0.1 puntos porcentuales del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día mañana crecemos al 3% con la Unión Europea y vamos a crecer con el acuerdo, 3.1, 3.2%. Con el acuerdo con China el impacto es 5 veces mayor. Es decir, si tenemos planificado crecer al 3% en la economía, con el acuerdo con China creceríamos al 3.5%. Es decir, el impacto es 5 veces mayor que el de la Unión Europea, en términos positivos. ¿Por qué, Milton? Porque el balance que se logró en la negociación es favorable para el país, contiene los intereses de todos los sectores productivos, ¿no? Y ha logrado llegar a lo más aproximado, a un consenso a nivel de los sectores productivos. ¿Por qué? Porque los sectores productivos tienen diferentes intereses. Hay los que quieren impulsar un acuerdo con China, pero hay los que también mostraban preocupaciones. Y todos fueron escuchados, todos participaron, se tomó en cuenta la gran mayoría de criterios de todos los participantes en ese proceso de negociación. Entonces, claro, una asamblea, que es un foro más político, tal vez se hacía alusión al anterior gobierno queriendo acusar al expresidente Guillermo Lazo. Yo les dije, no, el expresidente tomó una decisión totalmente acertada de negociar. Y el resultado de la negociación, que ya le correspondió al equipo técnico, que ha sido un gran equipo, y que se mantiene ese equipo como un activo importante de nuestro país, porque no depende de un gobierno, es un activo de la sociedad, del sector productivo particularmente, que permanece en el ministerio como tal, fue quien logró esos resultados en la negociación. Entonces, el acuerdo está por demás muy bien negociado, los resultados son ampliamente favorables para el Ecuador, las cifras, los datos que hemos demostrado, así lo reflejan. Ya vamos a pasar al tema netamente técnico y de beneficio del acuerdo para ambos países. Pero sigamos en lo político para terminar, porque estamos haciendo estas declaraciones, o usted está haciendo estas declaraciones, porque si la bancada, si el representante correísta, si los representantes correístas de la comisión no votaron a favor de que se apruebe, es posible que sus asambleístas en el pleno voten en contra. Y es un bloque representativo, y es un bloque importante que podría hacer tambalear la aprobación final. Vamos a ver algunos elementos aquí, Milton. Ya, insisto, el análisis político corresponde a un análisis un poco más detallado, pero primero, la política de Estado, todo lo que he mencionado de la comparación del acuerdo comercial con la Unión Europea versus China, es porque aquí ha habido una política de Estado. Esto no es algo nuevo, esto ya se vino haciendo. Fue una decisión acertada que se inició en el 2016, un poco antes en realidad, luego de una discusión inerte sobre, ideológica sobre si los acuerdos son buenos o malos, sobre todo en ese gobierno empezó una discusión ideológica de si son buenos o malos, y la verdad es que son herramientas, en su mayoría positivas, que hay que saberlas aprovechar. Pero demoramos demasiado en firmar la Unión Europea, no importa, ya está, ya estuvo y fue una decisión acertada, con la cual inició allí un punto de inflexión de la política comercial para insertarse de manera más inteligente en el mundo. Se continuó con los acuerdos comerciales con el EFTA, con el Reino Unido, con Chile, en el gobierno del ex presidente Lenín Moreno, y sin duda alguna hubo una profundización muy importante que le dio el expresidente Guillermo Lazo, con la negociación de tres acuerdos comerciales en dos años, y nuevos acuerdos, nuevas negociaciones que quedaron también encaminadas. Es una política de Estado que continúa y que debe continuar y que la Asamblea tiene la responsabilidad por el país de verlo de esa manera, porque esto trasciende un gobierno. La Unión Europea ha mostrado resultados sumamente favorables, positivos, y enhorabuena, y fue una decisión acertada de ese entonces, de ese presidente y de ese gobierno y de sus autoridades, de los exministros también. El de China es una decisión acertada también, y los datos técnicos así lo demuestran, y debe también ser aprobado con ese mismo criterio, y así lo han dicho los representantes del sector productivo, porque los mismos representantes que tenían preocupaciones, por ejemplo, del sector textil, que tenían preocupaciones, fueron invitados a participar en la comisión, al igual que lo fui yo como exautoridad, y ellos expresaron que sí tenían sus preocupaciones, pero que han sido tomadas en cuenta en el acuerdo, y que se sienten cómodos con los resultados del acuerdo. Es decir, ellos mismos les dijeron, ya están las preocupaciones tomadas en cuenta, están absueltas, y no nos oponemos al acuerdo comercial. A los mismos representantes de la comisión. Entonces, eso es bueno, porque insisto, refleja el resultado de lo que los sectores productivos han participado, han expuesto, y que se han tomado en cuenta la gran mayoría de esos criterios en la negociación como tal. Entonces, por el país esperamos que esto pueda efectivamente darse así, y lo segundo punto, en el historial de los acuerdos, yo mencioné algunos, Milton, no hay un precedente de una negativa de un acuerdo comercial, ¿no? Si vamos mirando hacia atrás en lo que yo he mencionado, Chile, Reino Unido, EFTA, Unión Europea, Guatemala, la ampliación que hubo con Guatemala, El Salvador también, otros mucho más pequeños, así es que esperamos que eso pueda continuar, insisto, con la visión de país. Pero por si acaso, hay que decirlo, porque como aquí las vacas vuelan, entonces siempre es bueno hablar de eso. Son las 8.33, estamos hablando con Daniel Legarda, ex ministro de Comercio Exterior. Vamos a ver, el tema ya netamente técnico y de beneficios, es un mercado de 1.400 millones de personas del que tiene China, es decir, un mundo, un mundo. ¿Qué es lo principal que el Ecuador puede obtener de esos mercados? Es muy importante, Milton, vamos bajándolo de lo más a lo menos, lo cierto, primero, China es hoy por hoy uno del top 3 de comerciantes a nivel mundial de exportaciones e importaciones, ¿no? Para el caso del Ecuador, desde el año 2022, es el principal socio comercial no petrolero. Si sacamos del petróleo de la ecuación, sumamos exportaciones e importaciones desde el principal país con el cual comerciamos, venta y compra. Estados Unidos sigue siendo el principal socio, incluyendo el petróleo, pero ya China, desde el 2022, sobrepasó en el no petrolero. Y es, por mucho, el principal destino de las exportaciones no petroleras del país. En el 2023 se estima, porque todavía no están los datos completos, que el comercio entre las dos partes haya superado los 11.000 millones de dólares, ¿no? No petrolero. Las exportaciones habrán superado los 5.300 millones de dólares aproximadamente, haciendo una estimación, y por lo tanto se constituye por mucho como el principal destino de las exportaciones no petroleras. De eso ya existe hoy por hoy. Pero lo que puede crecer de potencialidad es de al menos 3.000 millones de dólares adicionales en exportaciones no petroleras de productos que actualmente ya están allí, que tienen una participación menor. El banano es uno de ellos, por ejemplo, la misma pitahaya. Hay otros productos hasta más pequeños, como botones de tagua, que se exportan también. Cacao. Cacao. Y evidentemente camarón, que es el red. Sí, pero hay también, Milton, y esto es muy importante, un potencial enorme para nuevos productos. Y lo expusieron en la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Qué les interesa a los chinos? Aparte de lo que hemos nombrado, y lo fresco, café, cacao, camarón, rosas, pitahaya, piña, mango, arándanos. Arándanos. Vamos a hacer una lista muy acotada, no extensiva, ¿no es cierto? Y me gusta poner estos ejemplos por el impacto social que puede generar. China es hoy por hoy uno de los principales, el principal importador de alimentos en el mundo, tanto frescos como procesados. Es también, por ejemplo, el principal importador de productos lácteos en el mundo. Ecuador tiene excedente de lácteos en el mundo. Votamos la leche y tenemos un problema porque no hay mercado para la leche. Ya está abierto el China. Hace falta ahora poder cumplir y organizarse para tener los estándaresitos sanitarios, que por cierto, en el acuerdo comercial también se negoció un mecanismo institucional para que eso sea aprobado de manera más eficiente y rápida. Y el día de mañana podríamos estar exportando lácteos a China. Derivados, ¿no? Quesos, el mismo suero, productos derivados como tal. Y eso nos libraría de un problema interno. Ya tenemos el mercado para poder exportar la leche. Imaginémonos, a quien nos escucha, Milton, imaginémonos el impacto social positivo que esto podría generar para solucionar un problema, sobre todo en la ruralidad del país, particularmente en la sierra del país, que depende mucho de este producto. O sea, ya hablamos de campesinos agricultores. Lejos de ser un producto sensible, donde siempre ha habido cuidado la leche, en el caso de los países asiáticos, China, Corea, y más China por el tamaño de mercado, este y otros productos son un producto que puede tener un potencial de salida, de exportación muy importante. A eso se suman otros dos ejemplos, carne de pollo, carne de cerdo, que ya estamos exportando en volúmenes más pequeños de otros países, y hay experiencias, y ahora pueden también replicar. Entonces, el potencial que tenemos para la oferta agrícola agroindustrial en China es gigantesca, es enorme, ya está negociada la herramienta, ahora hay que aprobarla, y lógicamente aprovecharla, también hay retos que se deben cumplir a nivel interno sanitarios, pero que ya se pueden hacer teniendo el mercado, es lo más importante, ya se tiene primero el mercado, entonces de allí hay que ir evolucionando. Y del otro lado, en Milton, porque hay que ver los dos lados de la balanza, esto es una negociación, export-import, también, y esto se los dije a los asambleístas, hay que ver el panorama completo, porque siempre ha habido o hubo mucho miedo también de la inundación de productos del mercado de China. Va a venir todo, todo de China, todo de China es mala calidad y demás. Empecemos por ver las cifras de cuánto es y cuánto estamos importando de China. Entonces, del total de importaciones que realizamos de China, por cierto, China se ha convertido en un proveedor a nivel global, no solo pasa en Ecuador, pasa en el mundo, en América Latina, en los mismos Estados Unidos. En Ecuador, China, del total de importaciones que realizamos cada año desde China, el 77% en Milton, es decir, casi 8 de cada 10 dólares que importamos de productos son materias primas, insumos, bienes de capital y algunos subproductos derivados de combustible que se utilizan para el procesamiento. Es decir, estamos hablando de que se importa un camión, que es necesario para transporte de productos, que se importa una maquinaria de empaque para la fábrica que aquí produce alimentos, que se importa la materia prima el yeso para la fábrica de productos minerales no metálicos aquí en Ecuador, que se importan, por ejemplo, tecnología, el mismo micrófono, la pantalla por la que estamos en este estudio también teniendo información, ¿no es cierto?, también proviene de China. Y ese 22, 23% restante son bienes de consumo, muchos de ellos no se producen en el país, la mayoría, y dentro de ese subsegmento que ya lo vamos acotando, ¿no es cierto?, y vamos haciendo el pastel mucho más chiquito, ahí habían productos sensibles en donde sí había que tener consideraciones y se tuvo consideraciones. ¿Están protegidos? ¿Estarán protegidos? Están más que protegidos, Milton. Yo mencioné que en el resultado final de la negociación, sobre todo si los comparábamos con la Unión Europea, se logró un ámbito mucho más amplio y flexible de lo que se denomina exclusiones del acuerdo comercial, 10% del total de los productos, y además un porcentaje sumamente amplio, como el 17% de los productos, en plazos largos de desgradación, 15, 17 y hasta 20 años que no los tiene la Unión Europea. Los temas sensibles para el Ecuador están básicamente en este mercado que acabas de mencionar, o hay otro tipo de mercado. ¿Qué otros productos de China pueden presentar un riesgo quizás para la producción nacional? Están considerados ahí, en ese subsegmento, dentro de ese 22% que yo he mencionado, un segmento más pequeño que sí tenía sensibilidad. Por ejemplo, el sector textil de confecciones textiles y algunas materias primas, el sector de calzado, el sector de cerámica, línea blanca, algunos de plástico, algunas autopartes, algunos del sector pesca, inclusive también, que fueron considerados con la exclusión. ¿Qué quiere decir exclusión, Milton, para que la gente nos entienda? Porque ahora también las empresas, sobre todo, y los empresarios que nos escuchan, la gente debe conocer el contenido del acuerdo. Ya hay información publicada desde el día uno, en oficiales en el ministerio, pero hay que profundizar un poco el conocimiento y las oportunidades. Entonces, la exclusión significa que, vamos a poner el ejemplo de la camisa de algodón, que ha sido muy utilizado. Hoy se importa una camisa de algodón de China que paga alrededor de un 40% de arancel. El día de mañana, cuando entre en vigencia el acuerdo comercial, la camisa que proviene de China va a seguir pagando el 40% de arancel. Es decir, no hay una desgrabación arancelaria, ni habrá una desgrabación arancelaria en el futuro. Pero, la fábrica que produce la camisa va a poder pagar menos aranceles, o arancel cero, por los insumos que son importados. Por ejemplo, la máquina de coser, las agujas, algunos filamentos sintéticos que no se producen en el país, y una serie de otros insumos. ¿Qué estamos haciendo con eso como país? No solamente que estamos manteniendo la protección de la producción, en este ejemplo, de la fábrica de camisas de algodón, sino que estamos incrementando lo que se denomina su protección efectiva. ¿Por qué? Porque le estamos bajando el costo de los insumos, y le estamos manteniendo el precio final, o la protección de su producto final. Y esto sucede con todos los productos que he mencionado. El calzado que se produce en Ecuador, la cerámica que se produce en Ecuador, los neumáticos que se produce en Ecuador, la línea blanca que se produce en Ecuador, y una serie de otros productos que alcanzan 826 líneas aranzalarias en total, excluidas, que tienen ese tratamiento. Y para aquellos que tienen una sensibilidad menor, se ha establecido plazos largos de desgrabación, 20, 17 y 15 años, inclusive. El sector de ensamblaje de vehículos, por ejemplo, está en un plazo de 15 años. 15 años, Milton, es un plazo amplísimo para poder adaptar, que sí hay adaptaciones que seguramente la industria tiene que realizar acá para poder competir. Con la Unión Europea hubo 7 años. Desde este año están ingresando con 0. Con China se tienen 15 años de desgrabación para poder ajustar en eso. Pero es necesario también, en esta ecuación, tomar en cuenta el criterio del consumidor. Y de nuestros productos exportables, y con esto ya terminamos, están en plazo de 0 hasta 20 años. Por ejemplo, aquí veo que la desgrabación de las rosas, de la tuba y la lámina, 0% de inmediato. La de piñas, aguacates, mangos, de 0 a 5 años para llegar al 0%. La de yogur, de 0 a 17 años, de 17 años para llegar al 0%. El suero de leche, 5 años y la leche condensada, etcétera. Tengo una lista larguísima de cómo está progresivamente establecida la desgrabación. Sí, lo que hay aquí es lo que se denomina una asimetría en favor del Ecuador. Esto quiere decir que nosotros tenemos una desgrabación de los productos que se exportan a China más rápida que aquellos que provienen de China. Nosotros hemos incluido el prácticamente el 100% de la oferta exportable del Ecuador, 99.6 para ser exacto, mientras que de China hemos excluido ese 10%. El 50% de las exportaciones va a tener arancel cero de inmediato, de exportaciones a China. Y casi la totalidad del 50% restante está entre plazos de 5 y 10 años, prácticamente para todos. De ahí hay algunos productos que actualmente no se exportan, que tienen o se exportan en una cantidad muy baja, que tendrán un plazo algo mayor. Esto es asimétrico en el caso de China. La liberación total de China alcanza alrededor del 55% desde el primer día. De esos la mayoría o algunos ya tenían arancel cero. Entonces el esfuerzo que se realiza ahí adicional no es tan fuerte. Y hay una gran cantidad de productos, un 25% que están en plazos ya más largos, incluyendo insisto, los plazos largos de 15, 17 y 20 años, y ese 10% de exclusiones. Entonces de eso nace el balance, que fue lo que explicado en la comisión, que fue lo que en su momento, cuando estábamos en la administración del gobierno, se explicó a los asambleístas de la anterior asamblea, muchos de los cuales están nuevamente acá, y es lo que se explicó también a la sociedad en general, con una amplísima participación del sector productivo y un equipo técnico de primera, Milton, que permanece, porque es un activo del país. Y esto le garantiza al Ecuador, le garantiza a sus sectores productivos que hay una política de estado de continuidad, que debe ser también ratificada por la Asamblea Nacional.